Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Rubén Gavelli y en este vídeo voy a hablaros de cómo estabilizar el Zium Crane Plus 2018. Dentro vídeo. Bien, como muchos de vosotros sabréis, por otro vídeo que publiqué hace poquito tiempo, adquirí un Zium Crane Plus modelo 2018 e hice un vídeo de un unboxing y en este vídeo lo que quiero enseñaros es cómo calibrar nuestra cámara, cómo calibrar la cámara en el Zium Crane ya que algunos de vosotros me habéis preguntado, pues evidentemente, que cómo funciona el proceso de calibración, no está muy bien explicado, no hay instrucciones en castellano entonces, bueno, con este vídeo pretendo enseñarlo de una manera lo más fácil posible. Primero de todo, enseñaros que en el Zium Crane yo tengo puesto una zapata de liberación rápida, aquí lo tenemos, es una zapata de liberación rápida que la podéis adquirir desde Amazon, en cualquier sitio, esto es una zapata de liberación Neewer que evidentemente tiene en la cámara, digamos también, que se me escapa, se me escapa esto, un segundo evidentemente también tiene en la cámara, pues, su correspondiente zapata de liberación. Primero de todo, vamos a montar el Zium Crane para poder estabilizar nuestra cámara. Vamos allá. Recordaros que en el Zium Crane Plus modelo 2018 ya había en este trípode, algo indispensable para poder equilibrar la cámara. En el anterior que tenía yo, en el Zium Crane V2 no venía, lo tuve que adquirir aparte, es un dato que tengáis en cuenta. Bien, una vez, lo ponemos un poquito al lado para que me podáis ver, una vez ya lo tenemos, digamos, montado, el proceso de estabilización es mucho más sencillo. Montado encima de una mesa, recordaros que siempre la posición, esto es básico, que lo sepáis, digamos, si el Zium Crane lo ponéis, lo voy a hacer al revés, pues, lo pongo para mí, digamos, la posición correcta sería que este estabilizador, ahora tengo la botonera del Zium Crane, como estáis viendo, mirando hacia mí, pues, este estabilizador que pone la marca, pone la marca del Zium Crane, este mirando al revés, y este esté a su derecha. Esto es lo principal, supongo que ya lo sabéis, pero por si acaso, este siempre detrás de la botonera, en esta posición, y este a la derecha. No os serviría que lo montárais, por ejemplo, así al revés, no, fijaros que esto cambia de posición de manera muy sencilla, siempre esto. Detrás y a la derecha, esto es principal. Dicho esto, lo primero que vamos a hacer es montar nuestra cámara en la zapata de liberación rápida, si no tenéis la zapata de liberación rápida, digamos, aquí abajo tendréis que montarla con esta tuerca de aquí, lo tendréis que montar, y es un poquito engorroso porque cada vez que lo queráis montar y desmontar, es un poco coñazo, por lo tanto, os recomiendo imperiosamente que tengáis esta zapata de liberación rápida, esta o cualquier otra, una zapata de liberación rápida. Bueno, como podéis ver, yo el Zium Crane ahora mismo lo tengo estabilizado ya, evidentemente lo uso para mi actividad laboral, y ya está estabilizado. Vamos a desestabilizarlo y volver a estabilizarlo para que veáis cómo funciona. Cuando un Zium Crane está estabilizado, la cámara se tiene que quedar de esta manera, aunque no esté encendido. El Zium Crane, como veis, no está encendido. Si lo enciendo, que ahora lo voy a encender, vais a ver que automáticamente hace un pequeño movimiento de estabilización, y con el joystick que tengo aquí en este lado, pues como veis, puedo mover la cámara, se pueden hacer todas las combinaciones que nos ofrece este Zium Crane. Bien, para estabilizar este Zium Crane lo que tenemos que tocar son tres ejes, ¿de acuerdo? Es este eje de aquí, con este botoncito que podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Este eje de aquí. El segundo eje que tocaremos es este de aquí, y el tercer eje, este de aquí abajo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el primero. El primer eje, que es este de aquí al lado, lo que tenemos que hacer, vamos a tocarlo ahora un poquito, lo voy a desequilibrar, como podréis ver. Y este eje lo que nos hace es que suba o baje la cámara, ¿de acuerdo? Este eje para equilibrarlo es muy sencillo. Tendríamos que poner la cámara más o menos así, digamos, en posición para arriba, un poquito inclinada, 45 grados, y a medida que lo subamos o lo bajemos, tenemos que encontrar la posición para que la cámara se quede quieta, que no se mueva. Vamos a ver si lo conseguimos en un periodo de tiempo razonable. Bien, lo hemos conseguido. Bueno, digamos, ahora la cámara estaría bien estabilizada, como estáis viendo, no se mueve, se queda en un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es apretar esta rosca para fijar esta posición, ¿de acuerdo? El segundo eje que ahora tenemos que tocar, una vez tenemos esto, perdón, me había olvidado deciros uno, es este de aquí abajo. Este eje de aquí abajo, esta zapata que veis, lo que hace es que nuestra cámara la tirará para adelante o para detrás, para que no cabece, digamos, por ejemplo, muy sencillo de que lo veáis. Voy a, digamos, desenroscar esta palometa que tenemos aquí, y si yo tiro la cámara para adelante, como veis, ahora la dejo y se me cae la cámara hacia adelante porque cabecea, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer? Pues equilibrarla para adelante o para detrás, en este caso quedaría más o menos así, que queda quieta, y una vez está quieta, la apreto. Por lo tanto, ahora dejo el Zhiyun Crane y veréis que ya no cabecea, no se tira ni para atrás ni para adelante. Bueno, poquito, pero más o menos está, ahora queda perfecta, por lo tanto, estaría bien estabilizado. Perdonad, primero de todo, si estoy mirando aquí, a veces no miro a cámaras porque es un poco complejo hacer este vídeo intentando montar el Zhiyun Crane y a la vez mirar al objetivo. Lo que estoy haciendo para asegurarme de que vosotros estáis viendo este proceso de Zhiyun Crane es mirar un pequeño monitor que tengo aquí a mi derecha, a vuestra izquierda, creo que es donde veo si está enfocado o no el Zhiyun Crane. Bien, seguimos. El penúltimo eje que nos toca para tocar ahora es este de aquí arriba. Este eje de aquí arriba lo que nos va a hacer es mover este eje que vosotros estáis viendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto lo que haría es que si lo tenemos mal estabilizado, la cámara nos quedará así o nos quedará así, nos quedará caída, os lo enseño. Voy a moverlo, ¿de acuerdo? Lo desestabilizo y ahora la cámara, si la dejo, se me cae. No la puedo dejar porque se me cae, no me cae recta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues ir moviendo este eje hasta que la cámara me quede en esta posición. ¿Qué no se mueve? Pues una vez la tengo aquí, que ya no se me mueve, aprieto este eje de aquí arriba. Una vez está apretadito este eje, la dejo y se me cae un poquito, se me balancea un poquito para hacia la derecha. Por lo tanto, tengo que volver a arreglarlo un pelín. Vamos a ver ahora. Un poquito todavía. Esto es un coñazo, la verdad, la primera vez, pero aquí, ahora ya está perfectamente equilibrado. Por lo tanto, aprieto la palometa de aquí. Como os estoy diciendo, esto sí que es cierto, que es un coñazo la primera vez. Lo que pasa es que lo que os recomiendo, evidentemente, que no cambiéis de cámara en vuestro Cium Crane. Si siempre tenéis la misma cámara con el mismo objetivo, ojo, importante, me he olvidado. Bueno, atentos. Para calibrar la cámara no la tenéis que calibrar, ni con la tapa, ni con el objetivo, ni, digamos, este parasol. Si lo vais a tener así, dejarlo siempre puesto así. Tal como yo estabilice la cámara, si yo ahora le quito el parasol, quedará desestabilizada, porque no quedará el mismo peso exacto que tiene ahora en el momento de estabilizarla. Si le pongo la tapa, la tapa del objetivo, ¿de acuerdo? Se la colocara, también me quedaría totalmente desestabilizado. Por lo tanto, siempre tenéis que poner la cámara tal como vayáis a grabar para estabilizarla. Y entonces, una vez ya lo tengáis, pues simplemente será poner y quitar la cámara. Este proceso no hay que repetirlo cada vez, si no es un cristo. Bien, y el último eje ya que nos queda por estabilizar es este de aquí abajo, ¿de acuerdo? Este eje de aquí, lo único que nos va a hacer, digamos, es que lo tenemos que colocar la cámara en una posición de esta manera, y que moviendo este eje la cámara se nos aguante. Como estáis viendo, lo voy a poner un poquito de esta manera para que lo veáis, ahora mismo la cámara está equilibrada. Si este eje lo toco para adelante o para detrás, se me caería la cámara. Es simplemente esto de aquí. Espero que os haya quedado más o menos claro. Deciros, repito, que el proceso de estabilización de CyanCream parece un poco complejo, pero son estos tres o cuatro ejes que os he explicado. Una vez lo hacéis una vez y equilibráis siempre y trabajáis con la misma cámara, con el mismo objetivo, os funcionará para siempre. No tendréis que tocar nada. Consejos básicos, 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 para no tener que hacer que este proceso sea súper tedioso y engorroso. Siempre utilizar el mismo cuerpo de cámara, el mismo, si no, si cambiamos de cuerpo de cámara, evidentemente tendremos que cambiar toda esta configuración de estabilización, que es un jaleo. Segundo, si cambiáis de objetivo, también vais a tener que volver a estabilizar todo. Yo recomiendo, por ejemplo, estoy grabando con una Nikon D750, es una full frame, con un 35mm fijo. Es un 35mm, que es un objetivo que me va a la mar de bien para los planos que yo quiero hacer de estabilización. Es un objetivo fijo, cortito. Por lo tanto, lo único que le pongo normalmente... Aquí sabéis que hay un foco manual en este CyanCream. Es otra cosa que también os quería comentar. Sabéis que el CyanCream tiene el follow focus, el autofoco automático, pero solamente es compatible con Panasonic y con Sony. Con Canon creo que también. Con Nikon no es compatible. Sí, es una putada, pero es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que suelo hacer yo? Le pongo un follow focus manual, una gomita que se pone aquí. No lo tengo aquí ahora mismo, si no os lo enseñaría. Y lo que hago es que estabilizo, digamos, este enfoco de modo manual el plano que quiero tomar. Y a partir de ahí siempre lo dejo fijo, el enfoque. Por lo tanto, tampoco necesito autofocus. No me es demasiado complejo. Bueno, como os estaba diciendo, y el último consejo que también os doy importante, el tema de la zapata de liberación rápida. Poner una zapata de liberación rápida aquí abajo, como tengo yo puesto, como os he enseñado, para que siempre, digamos, el proceso de quitar la cámara sea muy sencillo. Digamos, ahora yo quiero quitar la cámara, lo único que tengo que hacer es quitar esta zapata de liberación. Y tengo la cámara que incluso en un momento dado puedo hacer fotografía de manera rápida y volverla a poner aquí en el CyanCream con esta zapata de liberación. Es rapidísimo, pero si no tuvierais esta zapata, tenéis que enroscar y desenroscar cada vez desde aquí abajo. Y es un follón porque se os puede desequilibrar toda esta operación que hemos hecho del CyanCream. Bien, por lo tanto, simplemente, como os he dicho, deciros que este CyanCream es importantísimo que lo estabilicéis con el mismo cuerpo, con el mismo objetivo, con el parasol. Si lo vais a tener puesto, lo dejáis puesto a la hora de estabilizarlo. Si no lo vais a usar, no lo pongáis. Pero siempre con la misma configuración que hacéis la estabilización de inicio. Si no, va a ser un follón y se os va a desequilibrar todo el rato. Son estos tres ejes. Tampoco no tiene mucha complejidad, es un poco rollo al principio, pero se hace una vez y ya. Nada más. Bien, espero que os haya servido un poquito este vídeo. Muchísimas gracias por la atención. Aquí os enseño mi página web, rubengabelli.com, por si queréis echarle una ojeada. Recordaros que miro de subir vídeos de manera semanal, no solamente de fotografía, sino de fotografía, de vídeo, tutoriales, consejos, vídeos que yo hago, digamos, a nivel profesional para clientes míos. Y también voy a empezar a subir un poquito temas de ventas y marketing relacionada con el mundo de la fotografía y del vídeo para promociones de PYME, de la pequeña y mediana empresa. Estaros atentos al canal porque os avecinan buenos vídeos. Gracias por ver todo este rollo y espero que nos veamos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Gracias!